Mírame, bésame Más lléname, el alma y la piel Ojos miel, matas mi sed Tus pechos el remedio, cúrame Soy, tengo en su amor que llega Solo al despertar Tus dulces besos que de niña Fueron más Alme mi vida Ven Que el tiempo es cruel Y yo te invento en soledad Oigo tu risa y tu cabello al despertar Besa mi vida Eres mi fe Llenas mi sed Desnúdate El alma férrate Ojos miel Matas mi sed Tus pechos el remedio, cúrame Ven Soy Tu inmenso amor que llega Solo al despertar Tus dulces besos que de niña Fueron más Alma en mi vida Alma en mi vida Ven Que el tiempo es cruel y yo te invento en soledad Oigo tu risa y tu cabello al despertar Besa mi vida Soy Alma en mi vida Alma en mi vida Ven Que el tiempo es cruel y yo te invento en soledad Oigo tu risa y tu cabello al despertar Besa mi vida Que el tiempo es cruel y yo te invento en soledad Oigo tu risa y tu cabello al despertar Oigo tu risa y tu cabello al despertar Oigo tu risa y tu cabello al despertar